Lo que tienen es como si fueran a ir al buffet chino y están encima de este buffet donde pueden agarrar todas las comidas preferidas y agarran un poquito de acá y un poquito de allá. Y cuando se dan cuenta, lo que tienen es una ensalada. Entonces aquí estás viendo cómo todos estos pasos van sumándose uno encima del otro. Esto no es algo que es desconocido dentro del mundo de la academia. Esto es algo que nosotros hacemos dentro del mundo de la academia otra vez. Y esto es construir estas estructuras lógicas que nos ayudan a llegar a la cima o a la conclusión que se debe llegar. El problema es que la apologética hoy en día, como una vez más lo voy a decir y en realidad es algo que se debe hacer hincapié. Hay tantos charlatanes afirmando ser apologistas y no lo estoy diciendo por los que están viendo acá, sino lo estoy diciendo en el sentido de que se ha descuidado mucho. Se ha vuelto esta idea de la apologética. Yo me acuerdo cuando yo comencé, éramos tres gatos. Era Cris Dupont, Juan Valdés y yo. Por ahí apareció Santiago Alarcón y estaba Raúl Jaravillo y Jairo por allá y había un par de otros cuatro gatos, nada más. Pero ahora todo el mundo quiere ser apologista y todo el mundo quiere crecer y se ha descuidado mucho la metodología. Y lo que tienen es como si fueran a ir al buffet chino y están encima de este buffet donde pueden agarrar todas las comidas preferidas y agarran un poquito de acá y un poquito de allá. Y cuando se dan cuenta lo que tienen es una ensalada y una ensalada sin cero metodología y terminan llevándolos a un enredo, a un torbellino de ideas que no tiene sentido. Y acordémonos que el mandamiento de no utilizar el nombre de Dios en vano no tiene nada que ver con decir ¡Ay, Dios mío! No, la idea de no utilizar el nombre de Dios en vano tiene que ver, damas y caballeros, con acarrear el nombre de Dios. En otras palabras, tú que eres representante de Jesús, ¿ok? Tú llevas el nombre de Dios encima. Tú eres un reflector de la imagen de Dios. Tú posees la imagen de Dios y tú afirmas ser cristiano. Tú deberías llevar la verdad donde sea. Y si tú llevas, ¿ok? Desorden. Si tú llevas mentir a los demás, estás haciendo algo malo, algo malvado en nombre de Dios. Y eso es lo que significa tomar el nombre de Dios en vano, hacer cosas en nombre de Dios que son incorrectas y van en contra de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, esto es muy importante. Debemos tener una buena metodología. Muy importante. Ser apologista no es solo saberse el calam o no solo saber crítica textual o no. Tenemos que tener un buen fundamento y una buena metodología teológica y filosófica. Para mí, sería el estudio de teología sistemática y el estudio de la apologética clásica. La metodología clásica para mí es muy superior. ¿Por qué? Porque es ordenada y es lógica. Y no es circular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!